Comenzamos a nuestro programa, señores padres de familia y vamos a presenciar la participación del grupo de tres primarias con el tema, ¡Qué buen reventor! Un fuerte aplauso, por favor. ¡Bravo! 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 ¡Eso! ¡Bravo! 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 ¡Qué buen reto! ¡Qué buen reto! ¡Qué buen reto! ¡Uno, dos, dos! ¡Ey! ¡No, no, no, no! ¡Eso! Todos los otros están llegando vestidos y carreros como son ¡Pero no el tipo de corazón y eso ya no se sigue abriendo la canción! ¡Ya, para que está bailando el don de mano más en el predidón! ¡Qué buen reto! ¡Qué buen reto! ¡Qué buen reto! ¡Qué buen reto! ¡Puro rock and roll! ¡Ya, para que está bailando el don! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué buen reto! 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 ¡ ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!